¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Pinciperoculto. Mi gente, en esta ocasión vamos a hacer un ritual, un ritual que nos va a ayudar a abrir los caminos, mi gente, a abrir los caminos, pues a la riqueza, a la prosperidad, al amor. Si sientes que algo no está saliéndote bien, que en el trabajo se están atrancando las cosas, que no te están fluyendo, que no te está llegando el dinero, los trabajos no te llegan, pues este ritual te va a ayudar muchísimo a que todo esto, a que todo esto se abran estos caminos para que puedan llegar a ti. ¿Ok? Pero siempre te he dicho, hay que creer en lo que estás haciendo, hay que tener muchísima fe en lo que haces, en los rituales que se están haciendo, pues para que las cosas funcionen. ¿Qué se va a necesitar para esto? Lo primero, pues es creer, tener muchísima fe. Y después, este ritual se puede hacer en el momento que sea, a la hora que sea. Este ritual lo puede hacer cualquier persona. Solamente hay que creer, hay que tener fe. Como te digo, este ritual lo puedes hacer en el momento que sea. En cuanto estés listo o lista, lo puedes hacer. ¿Qué se va a necesitar para esto? Vamos a necesitar una vela blanca. ¿Ok? Una vela blanca. No puedes cambiar absolutamente nada de lo que te estoy diciendo aquí en el ritual. ¿Ok? Y vamos a ocupar un palillo de dientes de madera. ¿Ok? Y vamos a necesitar un aceite, aceite abrecaminos. Este aceite lo puedes conseguir en cualquier botánica. ¿Ok? O en internet. Se puede conseguir absolutamente todo. Y vamos a ocupar un aceite que es destrancadera. Así se llama este aceite. Destrancadera. También todos estos aceites los puedes conseguir, como te digo, en una tienda esotérica o por internet. Puedes conseguir absolutamente todo. Y vamos a conseguir aceite de romero. Aceite de romero. Estos son los tres aceites que vamos a necesitar para esto. ¿Ok? Y aparte, este ritual no se puede hacer para terceras personas. Este ritual se tiene que hacer personalmente. ¿Ok? Lo tienes que hacer tú mismo o tú misma. No se puede hacer para el primo o para la sobrina. Solamente lo puedes hacer para ti mismo o para ti misma que estás necesitando. Pues que se te abran los caminos. ¿Ok? Como te dije, no solamente se van a abrir los caminos en el trabajo. Se van a abrir los caminos en la abundancia, en la riqueza, en el amor, en la prosperidad, en el éxito. ¿Ok? Para qué creer en lo que estamos haciendo. Este ritual es muy sencillo, pero es muy poderoso. Y aparte vamos a ocupar un plato de cerámica blanco. Que sea totalmente blanco. Mi gente, siempre le repito, no usen absolutamente nada que sea de plástico, mi gente. Tiene que ser cerámica blanco. ¿Ok? No se puede usar nada de plástico. Ya que tengas todo, que estés listo o lista para hacerlo, lo primero que vas a hacer, este que vas a poner a la vela, la vas a agarrar con un papelito o un algodón. Lo vas a mojar de poquito alcohol y la vas a limpiar primero. La vas a limpiar primero. Bien limpia. ¿Por qué? Porque hay que quitar las energías de terceras personas que trabajaron en esta vela. Hay que dejarla limpia. Ya que está limpiecita, lo que vas a hacer, que con el palillo vas a poner tu nombre. De la mecha hasta abajo. Tu nombre completo y tu fecha de nacimiento. Y después vas a empezar a escribir. Vas a poner riqueza, abundancia, éxito, amor. Tú vas a poner todo lo que tú necesites que se te abran los caminos. ¿Ok? Todas esas palabras específicas. ¿Ok? Ya que tengas tu vela lista, que tengas tu vela totalmente escrita, que esté totalmente ya lista, la vas a agarrar con tus manos y vas a empezar a visualizar. Y si tú crees en algún santo o a quien tú quieras rezarle, tú puedes rezarle o pedirle que te ayude a que se abran los caminos. No te digo directamente a quién, porque ya les he dicho en varios rituales. Hay que respetar lo que crea cada persona. ¿Ok? Entonces vas a agarrar tu vela aquí con mucha fe y creyendo en lo que estás haciendo. Vas a empezar a pedirle que se abran los caminos. Vas a empezar a repetir todas las palabras que pusiste. ¿Ok? Que se abran los caminos en la abundancia, en el amor, en la prosperidad, en el éxito, en el crecimiento, en la salud. ¿Ok? Ya que estuviste pidiendo que lo visualizaste, vas a estar visualizando cómo se empiezan a abrir los caminos, cómo se empiezan a abrir puertas. ¿Ok? Ya que visualizaste todo eso que tienes tu vela lista. Vamos a poner nuestro plato aquí. Aquí yo tengo una vela lista ya. ¿Ok? Voy a usar esta. Ustedes, pues, lógicamente van a usar su vela nueva. ¿Ok? Aquí yo tengo esta escrita porque este es un trabajo. Ya que pasaron todo, ya que agarraron su vela y que le pasaron toda su energía y visualizaron cómo se abren las puertas para los, para el trabajo, para la salud, para la abundancia, para la riqueza. ¿Ok? Ok. Lo primero que vas a hacer es de que vas a hacer, vas a ponerle el aceite. Voy a abrir las dos aceites. El primero que tú vas a poner va a ser el aceite de estrancadera. Vas a abrir primero el aceite de estrancadera. Ese es el primero que le vas a poner a la vela. La vas a poner de arriba hacia abajo. Y cuando lo estés poniendo, tú vas a decir tu nombre. Dices tu nombre. Y que se empiece a destrancar absolutamente todo lo que estaba atrancado en tu vida. Así, de arriba hacia abajo. ¿Ok? No lo hagas así. Es de arriba hacia abajo. Ya que lo hiciste, vas a agarrar el aceite. Abre caminos. Y le vas a poner un poquito. Y exactamente lo mismo. Lo vas a empezar a pasar. Que se mezcle con el otro. Y vas a repetir tu nombre. ¿Ok? Vas a estar repitiendo tu nombre. Y vas a estar pidiendo y visualizando que se abran todos los caminos. Que se abran todos los caminos. Que se abran todos los caminos al amor, a la abundancia, al éxito, al trabajo, al crecimiento, a la felicidad. Y ya que le pusiste este, si no puedes conseguir aceite de romero, puedes usar una ramita de romero y le vas a quitar esto. Así. Se las quitas. Y estas, se las vas a pegar a la vela. Como se le pegue, no importa. No importa las que se le peguen. ¿Ok? Puedes usar que sea seco o puedes usar que sea fresco, como este. Este yo lo acabo de cortar ahora mismo. ¿Ok? Tú lo puedes conseguir que esté seco o fresco. No importa. Pero, fíjate que estén bien separados las ramitas. ¿Ok? Estén bien separadas. Y después se las vas a pegar aquí. Las que se le peguen. Las que se le peguen. Porque esto nos va a ayudar muchísimo. Nos va a ayudar muchísimo. Si se le caen algunas, no pasa nada. Pero vamos a hacer que se abran todos los caminos. Para la riqueza, para la abundancia. Con mucha fe. Con mucha fe, con mucho amor, pidiendo las cosas. Visualizando, visualizando. Como se abren todos los caminos. Como les dije, no importa que se caigan algunas. No pasa nada. ¿Ok? No pasa nada. Ustedes se las ponen. Que se peguen lo más que se puedan. Y las que no se peguen, no pasa nada. Ya que tienen su vela lista. Lo primero que van a hacer, es de que van a encender su vela. Esta vela la van a encender con cerillos de madera. No con encendedor. Prenden la vela. Pero antes de prender la vela, van a persinarla tres veces. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Lo van a hacer tres veces. ¿Ok? Arriba de donde está la vela. Déjenme a ver si puedo. Lo tienen que hacer así. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Que se me abran todos los caminos. A la abundancia, a la riqueza, a la prosperidad. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Que se abran todos los caminos. Y dices tu nombre. Pones tus manitas aquí y dices tu nombre. Ya que lo hiciste, voy a mover esto para acá. Con mucho cuidado, que no se te vaya a caer. ¿Ok? Yo esta vela la voy a prender de una vela a otra. Tú puedes hacer lo mismo. ¿Ok? Así como la viste aquí. Y vas a encender esta vela. Como te dije, con cerillos de madera. Si no tienes, la vas a encender con el mismo palillo de dientes que escribiste. ¿Ok? La vas a prender. Y el palillo lo apagas. Nunca lo soples. Y después de eso, tú vas a dejar que la vela se termine. Que la vela se termine totalmente. ¿Ok? Si la vela se llega a apagar. Sea al principio, a la mitad. Tú la vuelves a prender. Tú vuelves a prender la vela las veces que sean necesarias. Hasta que se queme totalmente. Tú vas a ver que este ritual te va a ayudar muchísimo. A que se te abran muchísimas cosas. A que llegue la abundancia. A que se destranquen estas cosas que tenías ahí atascadas. Que no te dejaban fluir las cosas. Que no te dejaban fluir las energías. Que no te dejaba que llegar el dinero. La abundancia. El trabajo. El éxito. El crecimiento. Este ritual te va a ayudar muchísimo. Pero tienes que hacerlo con mucha fe. Y creer en lo que estás haciendo. Pues mi gente. Aquí se los dejo. Háganlo con mucha fe. Con mucho amor. Y mi gente. Lo que sobre. Lo que sobre. Ya lo puedes tirar. Porque ya hizo su trabajo. ¿Ok? Recuerda. Lo que sobre de cera y todo. El plato lo puedes lavar. Lo puedes lavar con agua caliente. Y sal. Y te puede servir para otro ritual. Todo lo que uses. Para hacer rituales. No lo puedes usar. Para poner comida. Para ni para comer. Absolutamente. Nada de eso. Solamente se usan. Para hacer algún otro ritual. Eso también se los digo. Porque me han mandado muchos mensajes. Si quieren ustedes. Lo pueden tirar también. Si no lo quieren tirar. Pues lo lavan con agua caliente. Y sal. Y lo guardan. Para cuando hagan otro ritual. Pues mi gente. Síganse suscribiendo a mi canal. Compartiendo. Viendo mis videos. Poniéndole. Dedito arriba. Mi gente. Saben que eso es lo que me ayuda. Para seguir creciendo juntos. Y recuerden mi gente. Este número. Es el nuevo número de WhatsApp. Para que te puedas comunicar conmigo directamente. El otro número de WhatsApp. No sirve mi gente. No sirve. Ok. Solamente en este momento. Existe este número. Para que te puedas comunicar directamente conmigo. No hay ningún otro. Pues mi gente. Si necesitas una consulta. Un trabajo personalizado. Mándame un WhatsApp. Y te mando toda la información. Pues mi gente. Muchísimas gracias. Les voy a pedir que compartan el video. Para que les llegue a muchísimas más personitas. Que ya hay nuevo número de WhatsApp. Se los voy a agradecer de todo corazón. Muchísimas gracias mi gente. Los veo en otro video. Los veo en otro video.